Señorita María, ¿le enviaba unas flores el patrón? ¡Señorita María! ¡Señorita María! ¡Es usted muy afortunada, señorita María! ¿Usted es el patrón? ¡Y nomás aquí el patrón le manda un regalito desde Los Ángeles, California, señorita! ¡Señorita María! ¡Es usted muy afortunada, señorita María! ¡No se preocupe, no llores que no se ha muerto, señorita María! Solamente le mandaron un detalle con mucho amor, muchísimo cariño y con nada más y nada menos para la mamá que se hace en el universo. Señorita María, el Señor quiere que sepa que si él lo volviera a hacer, lo que a mí nos le gustaría es lo que vieran a hacer en sus brazos, señorita María. y es por eso que no es tan suficiente que tenga un excelente cumpleaños. Así que ese patrón de mal con todo su corazón significa que es un chino de una canción, señorita María. ¡Muchas gracias! Con un poquito este pequeño detallito de parte del patrón es que tiene un excelente día, señorita María. ¡Felicido! ¡Adiós, señorita María! ¿Qué es lo que decían, control? El tronco que lo hagan con todo que con su paz.